Hay una ruta que quiero hacer, que es, aquí está, la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Esa iglesia es de los tiempos de Pedro de Valdivia, esto es Google Earth. Y por aquí, supuestamente, subía algo que se llama el Camino Real, que era el camino que usaban los españoles para transitar desde Santiago hasta Quillota. El tema es que, por lo que he visto y averiguado, ese camino seguía por el estero de La Dormida. Ahí está el estero de La Dormida, después subía hasta una loma que se llama Camarico. Aquí hay una subida, ya, no sé si se ve la manito, que llegamos a Camarico Alto, que me da la idea que por ahí es el tema. Esta loma tiene que ser la loma de Camarico, sube por ahí, va, 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 y llegamos ahí a Camarico Alto. Y este camino, que era el camino real que usaban los españoles para transitar entre Santiago, la región metropolitana o la capital de Chile, y entre el Valle de Quillota y la quinta región, al parecer, iba por acá, iba por acá, iba por arriba de los cerros. Ahora, aquí tenemos una parte que se llama La Dormida, que si ven un video que hice hace un tiempo atrás, creo que el año 2022, con Félez Sepúlveda, vinimos a salir a este punto. A este punto. ¿Por qué? Porque los españoles tenían en la cúspide de la cuesta, que debe ser APP. Por acá, no sé. Después, eso lo voy a ver bien cuando lo haga en la ruta, eso. A ver, marquemos esa foto, que es lo que hay ahí. Por ahí puede que sea. Eso va a haber que verlo. Va a haber que ver si ese punto es o no es. Ahí ya tenemos, me marca, región metropolitana. Pero la idea, como les decía, es buscar esta iglesia. La capilla Nuestra Señora del Rosario, que es un monumento nacional. Y aparte, creo que data como del 1700, aunque alguna gente dice que es de la época de Pedro de Valdía, de 1550, de hecho, estaba viendo por acá, a ver si es esta fotografía o no. No quiere pinchar. Que hay una casa muy antigua, que lo usaban los españoles para pernoctar. A ver si ahí se ve. Como les digo, el Camino Real, este que está con amarillo acá, esta es la actual Cuesta la Dormida. Y por aquí iba el Camino Real, bordeando el estero. Y ahí está la capilla Nuestra Señora del Rosario. Hay un lugar que cuando hagamos la ruta lo vamos a visitar, que es una casa que usaban para pernoctar. Se supone que esa casa. Cuando venía Pedro de Valdía o los españoles, el viaje de la capital de Chile a Quillota o la zona centro, se demoraba dos días y uno de los días en este camino paraban a descansar y dormían. Por eso le llaman La Dormida. Y al otro día seguían camino a Quillota y después se iban distribuyendo a otras partes que se llevaban al paraíso, etc. Este es el amarillo, es lo que está como... Esta es la Cuesta la Dormida, de hecho aquí la Escuela la Dormida. La Escuela la Dormida también creo que es súper antigua. Ahora, ¿cómo vamos a llegar hasta la capilla? Ya ese es un tema porque este camino amarillo es la actual ruta. Entonces, ¿por dónde entramos? Por ahí. Hay que ver si podemos entrar por ahí, cómo está el camino o derechamente por acá. Ahí hay que ver cómo lo hacemos. La idea es poder hacer esta ruta, como les digo, que más que nada es para ir a buscar un lugar patrimonial que es esta capilla. Que no hay fotografía ahí, pero es súper, súper antigua. Espero que estemos, que no haya desaparecido, que no se haya caído. Además, ahí hay un cementerio, que es el Cementerio de la Dormida. La idea también sería visitarlo porque si la iglesia es muy antigua, me imagino yo que el cementerio tiene que haber tumbas también muy, muy antiguas. Sorry al dedo, ahí estoy grabando. Esto no pensaba que iba a ser un video, pero es como una especie de vlog. Así que, eso amigos, la próxima ruta va a ser para allá. Si alguien ve este video de la Quinta Región, de Viña, de Valparaíso y se quiere sumar, coordinamos y vamos para allá. No hay ningún problema. Chau, chau, que estén bien.